Estamos con uno de los hombres del partido Antoine Griezmann, una victoria que deja muy buen sabor de boca, mucho trabajo, tres puntos para continuar en la pomada. Sí, era un partido complicado en un campo difícil, lo dimos todo, la primera parte nos costó entrar en el partido y en la segunda parte ha sido mucho mejor. Con dominio alterno en la segunda parte, tal vez más igualado, dos fogonazos del Atlético de Madrid y con buen regusto para casa. Sí, ya hemos vuelto a lo que es el Atlético, defender bien atrás, que no nos meta en gol, un equipo once que defienden y luego arriba intentarse el daño con las pocas ocasiones que podamos tener. Antoine Griezmann, enhorabuena, muchísimas gracias. Gracias.